Instantáneas médicas. Información médica de actualidad al instante. En México, la vacuna contra el rotavirus ha reducido un 53% la muerte por diarrea en menores de 5 años. Mundialmente, la diarrea es una de las principales causas de muerte en niños menores de 5 años, siendo el rotavirus responsable del 40% de las hospitalizaciones por diarrea y se estima que en 2008 fue responsable de 453.000 muertes. De acuerdo a un estudio realizado en México en el que se contó con la participación de la Secretaría de Salud del Estado de Morelos, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, CENCIA, y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, siete años después de la inclusión de la vacuna contra el rotavirus en el esquema nacional de vacunación, se observó una reducción de 53% de muertes por diarrea. Además, en otoño-invierno, época de principal repunte para el rotavirus, se presentó una baja de 66% en hospitalizaciones por diarrea grave. En la era previa a la vacunación, el rotavirus era la causa más común de diarrea grave en los lactantes y frecuentemente se asociaba a deshidratación, hospitalización y muerte. México fue pionero en incluir esta vacuna en el Programa Nacional de Vacunación en mayo de 2007. El esquema de aplicación es el siguiente, aplicar tres dosis, la primera a los dos meses, la segunda a los cuatro meses y la tercera a los seis meses de edad, de acuerdo con el Esquema Nacional de Vacunación de México. La OMS reitera que el uso de las vacunas contra el rotavirus debería ser parte de una estrategia integral de control de las enfermedades diarreicas, ampliando tanto la prevención como paquetes de tratamiento. Se acerca la temporada otoño-invierno y en A su Salud, el Programa de los Especialistas, le invitamos a tomar medidas preventivas con nuestros niños y bebés. Revise la Cartilla Nacional de Vacunación para ver si va al corriente y manténgala actualizado. Y recuerde que no existe tratamiento antiviral para las infecciones por rotavirus y además de la hidratación oral, debemos mantener una nutrición adecuada y medidas para aminorar los síntomas de la enfermedad. Para más información, visite nuestro sitio web www.asusalud.tv o nuestra fanpage A su Salud Oficial. A su Salud, un paso adelante para que usted esté bien informado.